Hay personajes como Giancarlo que no tienen tanto movimiento en el escenario. Pero hay que transmitir igual. Claro, ahí tiene que ser toda la voz. Porque no se puede salir uno de la referencia a tratar de hacer algo que no está en el artista. Por ejemplo, este era un personaje, porque Giancarlo está en concierto y Máximo hace como así, pero él está muy concentrado en la voz. En su voz. Y la forma de coger el micrófono, entonces cada uno tiene su forma de coger el micrófono, entonces uno empieza con los detalles, no, él pone el dedo aquí, lo agarra acá, cuando se pasa el micrófono al otro lado hace esto. Sí, como ese tipo de detalles. Por eso ellos hacen siempre esa comparación del personaje en vivo, con respecto a cómo lo hiciste tú. Entonces son las expresiones de la mano en la canción. Y tú estás interpretando todas las expresiones, las tienes que aprender de memoria. Todo más los nervios, ¿no? Todo esto más los nervios del momento. Claro, porque tú quieres ganar, pero además la letra. Entonces como son muchos elementos, generalmente lo más difícil es mantener la letra. Sí, 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 tienes razón. ¿Cuál te gusta a ti, Miguel? Fíjate, no, es el coreano, me quedé con el coreano. Oye, todos los personajes, estoy aquí repasando Pavarotti, Ángela Carrasco, yo en otra vuelta. Ay, yo quiero ver a Pavarotti. ¿Hasta Pavarotti? Sí. Ah, bueno, pesó pesado este, ¿eh? Tenor. Vamos a verlo. Ahí se pudiste hacer una exposición. En esta ya estaba, este es el segundo Pavarotti. El do de pecho ya, la última nota. Uf, me tocó pegar la grita y soportar la grita. No. Y además él fue el que me escogió a mí, porque ellos hicieron una mecánica donde quedamos cuatro y cada jurado tenía que escoger a uno. Sí. Como la silla, pues solo hay tres sillas. ¿Sí? Sí. Y entonces esto es Paola, Turbay, así. Y el otro, no, ¿qué hace? O sea, tenía que quedar uno por fuera. Entonces, Paola escoge a Jimmy. Martina. Martina escoge a... ¿Adriana? A Adriana Botina. Y quedamos, eh, la Bermúdez y yo. Ajá. Sí, con Camilo. Y Camilo, no, ¿por qué me ponen a mí en esta? Y Camilo me escoge a mí. Y para mí fue un gran orgullo por la admiración que le tengo. Y además que su profesión es esa. Entonces, para mí el criterio de él era muy importante. Bueno, ¿le metemos champeta a estos? Champeta, champeta. Ese sí me dio Gabela. ¿Viste el plato? Esta noche voy a beber, traiga la botella, porque voy a dar ser rucho, ser rucho, ser rucho. Y esta noche doy ser rucho, ser rucho, ser rucho. Y esta noche doy ser rucho, ser rucho, ser rucho. Y esta noche doy ser rucho, ser rucho, ser rucho. Y esta noche doy ser rucho, para que aquí se repartió. La cama que chavalero, me trajo pa' que la regalas. Porque soy de que la clava, 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 clava. El que no se pone bravo casi nunca. Dios mío. Bueno, pues... Nos tuvieron una hora en cerrar el cajón. El viernes tuvimos una noche muy especial. Fue muy emotivo realmente la final de tocar a mi suena. Qué difícil la decisión. Hermosa. Recuérdanos tu fundación, Julio. Se llama Funicáncer. Sí. Fue una sorpresa muy grande para mí, porque precisamente, con mucha tristeza, compartí en el programa que mi hermana mayor está afrontando un proceso de cáncer muy difícil. Y estamos todos en la familia así, muy tenaz. Y me llama Cabeto, mi manager, y me dice, Julito, tu fundación es una fundación de cáncer en Medellín. Y entonces me tocó ir a Medellín a conocer a los niños, entonces eso era llore y llore. Y yo que siempre me prometo, no llores en televisión, no llores en televisión. Sí, y no, entonces encontrarme todos estos niños que tienen todos sus sueños y que están luchando en contra del cáncer. Y ver a las familias que tienen en su mayoría muy bajos recursos. Les ha tocado viajar de algunos del choco de todas partes para poder llegar a la fundación, para poder atender a los niños. Entonces la responsabilidad mía era grandísima, ¿me entiendes? Y yo quería ganar para Fumicáncer. Cuando estamos en la final y nos dicen, Caracol tiene una sorpresa, cada una de sus fundaciones va a recibir 50 millones. ¡Qué bonita noticia! Y bueno, al menos que el que le entró a Fumicáncer, 50 millones. Sí, entonces me dio un afecto muy especial por mi situación familiar en este momento, sumado a ello. Entonces mi comprensión de ese dolor fue muy cercana. Te vas a volver a emocionar. Sí, tenemos una sorpresa para ti, Julio. ¿Quién será? Ahí en la pantalla, ¿quién será? Gracias Julio, 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 gracias Julio. Gracias Julio, ay no, qué bonito, es muy emocionante, creo que fue lo más gratificante realmente para todos los participantes y por supuesto para los finalistas y por supuesto para los finalistas que pudieron llevarle toda esta alegría a las fundaciones, a los niños que hacen parte fundamental del proyecto. Tu cara me suena. Sí, visualizarlos, ¿no? Que la gente sepa que en Colombia hay una desigualdad económica muy grande y esa desigualdad hace que incluso nuestros niños estén en una situación vulnerable cuando tenemos un país tan rico, tan lleno de todo, ¿me entiendes? Entonces eso da mucha tristeza y poder utilizar tu talento y los programas de televisión que en este caso siempre no me he cansado de repetirlo, estoy muy feliz de estar en un programa que no te involucra en ningún tipo de morbo ni nada, sino un programa transparente que te está mostrando arte, que te está mostrando calidad y hasta visualizando las fundaciones. Julito, quédate con nosotros, ¿te gusta la magia? Me encanta la magia. Tenemos al mejor mago, Juan Álvarez, va a estar con nosotros, ¿te quedas? Seguimos con más bravísimo. Sí, un pedacito de Wilfrido ahí, un pedacito de... ¿Ah, sí, venga? Sí, 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 Julio. ¿De Wilfrido? Sí, sí, sí. Wilfrido Vargas, a ver, a ver. A ver, tres, dos, uno. Dame, 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 dame. ¡Tiriririrí! ¡Tiririrí! Wilfrido era... ¡Ay! Te volviste loco, Wilfrido, pero es que necesitó el pie de la letra. Pebe, pensándolo, tranquilo. ¡Me puse nervioso! ¡Dame las presiones! Tranquilo, seguimos con más bravísimo con el gran Julio Nava.